Larga como su puñetera madre. En un día no vais a acabar para decalarme, pero bueno. Alá, alá, tío. Mítico. Se apresenta las unidades de los que tienen. Cuatro de la fuerza social. En un día no. Unidad de la fuerza social. Unidad de la fuerza social. Unidad de la base de los que representan una linea estratégica. Entre los que se descanse en afirmadamente. Con una red de la fuerza social. El partido de la fuerza social. La fuerza social. En el de la fuerza social. es el parque es un parque un parque un parque es un parque tal vez se supone que hay altista acerca de Grecia creo que es creo 2035 las tensiones crecen a medida que los pacificadores se preparan para dejar no me da tiempo la guerra es como un muerto aunque pueda posponerse acabará llegando y será imposible evitarla muy bien que carácter armas testigos pacifitas épicas que parecen al calor le digo que alguna tiene sentido y otras son puto mierda 7 del 7 a 5 y 55 aterrizaje con o sureste es que ya me la volo para quien no sepa de la campaña del matriz todo su rol o ojalá el alma corp me saque una campaña igual que pasa con la carretera porque si es real el comandante de la AFA y vamos a recuperar la base aérea por ahí ahora parece que está sufriendo alguna clase de ataque es un lío te imaginaba que los lean bats eran por lo menos competentes yo no llegaría tanto hay ni de macho hay una que no vamos a ponerse el lugar ahí se liga en esa base el lo 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 ¿Qué pasa con Camino? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Entendido, señor? ¡Au! Ya te enteras de lo que está pasando. Bote el casco. No llega el casco, yo no recuerdo. No llega el casco el pavo este. Tranquilo que ya me pondré el uniforme que lleva él. Agente, mira para adelante que tenemos compañía, eh. Mira para adelante. Deja hablar tanto que tenemos compañía al fondo. Y no son amigos. ¿Dónde está? ¡Vamos! No tiene daño, tío. Pero es verdad que lleva un buen uniforme, eh. Me van a dar. Necesito una mirada. No grites tanto, coño. Tanto grita. Me cago en tu puta madre. Grita cuando te estén disparando. No antes. Capullo. Ah, si le voy a quitar las cosas a este tío. Así que me va a dar. ¿Para ser el primer tío con el que tiene un controlazo en la campaña? A mí no me cae bien. No le pongo este. Mucho hablar, mucho mandar, mucho gritar. ¿Qué hicimos, señor? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Vamos allá. ¡Vamos allá! Ya quito el FA. ¡Toma allá! Y tenemos gente debajo. 1, 2, 3, 4. La roca. Cúbrete con la roca. Ahí está el lomo. Y tira el plato. Son los vincos. No, son cuatro. Me queda uno. Este está bien. No, son cuatro. Me queda uno. ¿Por qué los...? Este es mío, ¿no? ¿Por qué no le dan los...? ¿Ves cómo chocan? ¿Ves la puntería que tiene ahí, ah? Lo ha matado, eh. ¡Ojo que lo ha matado! Que se lo ha cargado, eh. ¡Déjele pasar! ¡Ojo! Con las frases. Cuidado con las frases. Cuidado con las frases. Deje pasar el helicóptero. Claro, como le puedo hacer tantas cosas en el helicóptero. Y si de combate más. ¿Qué esperaba este tío? Me puse a ir a disparar con un loco. Un normal. ¡Déjele pasar! Le dice. Está hablando por la radio. Estamos en Mike 26. Viejo puesto avanzado. Yes. Este va a su puta bola. Si lo veis. Hay mucha gente que está ahí. ¿Cómo va? No. 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 del conocimiento al primario teórico brújula también casco lo cambio más 8 gafas mejor gps tengo radio bla bla esto para mí a mí a mí me pusieron mejor y mejor mira bueno una mira más cómoda al menos ella estaría pero tenemos que ir hacia donde la promete con bravo dónde está está aquí verdad nada más que aquí había minas no sé si me voy a comer una no se ven a la mina bueno pues ya no es argento a ver que no entiendo están aquí la otra para arriba para abajo estos pavos como cojones no me apetece mira aquí estos pavos como han puesto una mina ahí a los randos en mitad de un bosque eso no es bueno lo que me gustaría saber por qué cojones voy a eliminar los rastros o sea hay una columna de humo de uno y otro que van a ir a destruirlo la explosión no va a atraer a más gente más que la columna de humo pero bueno a tu puto rollo armería pero si ya me he rearmado tío si de texto de mina ah oh oh no me debía rearmar no me acordaba y dónde está el detesto de mina no lo veo ahora sí han tirado otro han tirado dos no me acordaba que el vanilla fuese tan jodidamente torpe no tengo piña tirado un juego 2013 cubriéndose lo habéis visto en un juego 2013 un enemigo cubriéndose eso a día de hoy Carlos Tutti lo está sacando como novedad no sé si habéis visto el vídeo que han sacado de la inteligencia hemos mejorado la inteligencia de la IA ahora se cubre y se esconde y la gente flipando con esa mierda de juego que contra más veces lo veo más pena me da tío la saga que es y cómo se lo están cargando y con el pati pero igual tío ha sido un superiente vale preparad las minas si me acuerdo somos dos eh tú eso no está no jodas que he puesto una carga pero va si se le han comido ya que han si se le han pillado pues la ha puesto ahí lo viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí vienes ahí vienes tú no vienes solo tú no vienes solo ahí vienes qué duro qué duro son tío el equipamiento del el CTA pues aguantar esa parte un poco cumplió por ese problema me pasó lo mismo no sé yo estoy seguro lo he dicho antes broly que la campaña en veterano es muy puta no está en veterano recordad lo que he dicho 18.000 veces esto ves el estar gusto la IA no lo ve pero tú sí ella está aquí y te veré detrás de las paredes detrás estamos en camino enviaremos nuestros médicos recibidos pues venga cargando hostias ha virado ahí está James a ver cuándo me dejan poner la carga no tiene pulso ha muerto vale me dejas poner ya la carga por favor gracias corre espera que nos hayamos ido ah yo creía que había que detonarla ahora al lado de ella ya o qué tío pero te voy a esperar no vaya a ser que me dé la orden y me dé por error o su puta madre que no me acuerdo me deja ya o qué ok cortita cortita una misión de 20 minutos ahora no me acuerdo cuál toca eh cuál toca ahora no sé cuál toca ahora vamos venga le cae al huevo le cae al huevo hit no te voy al lado no te he tirado no veo a través a través de la hierba que es lo que quieres tío eso es un problema eso es un problema muchos juegos aún no tienen cojones de solucionar tío lo de poner la guía que no vea a través ciertos objetos donde un jugador no podría ver hay juegos hay juegos a día de hoy que salen y tienen el mismo error uno de ellos es el Tarko ese que dicen que están jodidamente la hierba no lo ve no puedo un manoeuvre ¿cómo está? ¿cómo está? Me lo he cargado Ya están disparando Ah, de la ventana, tíralo Hostia, no me diga que era mío Creo que acabo de tirar uno mío Acabo de tirar uno mío Bueno, ha sido un daño colateral Sí, sí, me lo he cargado Joder Vaya hostia, Leo No le veía el equipamiento, le veía el arma Acelte Gina Quiero ver el que me he cargado Vaya hostia, Leo Bueno Me lo he grabado, buen trabajo Y ya estamos aquí Vaya hostia, Leo ¿Veis? A eso me refiero Porque el arma en... En ario Bueno, ario Y me pones un camuflaje en el cargador Esto no tiene puto set Esta mierda ¿Por qué no me pones el arma con el mismo color? Son cosas quiquillosas De tío que lleva mucho daño en el puto juego Eres un puto novato Te va a sudar los cojones esos detalles Pero a mí no Eso es una cosa que yo no voy a aguantar en el magotro Y es que lo saca No, ahí se está lo pitano ¿Qué coño están haciendo el tarano? ¿Y vamos en lancha? Ahora tenía que coger el UOV ¿Verdad? Sí, el BANT Ah, eso El... El BANT ¿Dos cojones? El puñetero... El dron De play al BANT ¿Dónde cojones está el BANT? Que no me acuerdo Allí No, no Juego a todo el BANT Ah, hoy gana Hostia Jack Que me ha dado un ambulia, celebra Me ha explotado la cabeza Y no sé por qué he leído Hoy ha ganado el Betty En vez de hoy gana el Betty Chico Algo me estaba diciendo en la cabeza Digo, si no son ni al 9 todavía Ah, correcto ¿Contra Roma? Oye, pero vegan Qué cojones Sigue avanzando Aún no está Me gusta el casco El uniforme Digo, misión cumplida ¿No? Aquí acababa, creo Pues otra más Es muy larga la campaña del matrimonio Hay algunas que la tienes que hacer muy despacito Pues si no son muy hardcore Hay una donde me quedo solo Y te tienes que escabuller, por así decirlo Entre las líneas de miedo A ver Un APC Prioridad Puñetero APC Los refuerzos eran Responder Esfuerzos Ataque Artillería Mortero Munición HE Mierda Si veo botón derecho No funciona De esfuerzos Atravertir A ver, ya tomo por culo Me da miedo que 1 Que las coordenadas entren Que se esté marcando En la puta valla En vez de la APC Es lo que estoy diciendo Aunque bueno HE No sé yo si reventar una APC Ahí sí cae He reventado algo de detrás Pero no es lo que yo quería Vamos otra Vamos otra ¿Cómo mejoro en el arma? ¿Algún consejo? Pues bueno Primero colarte la campaña Si no te la has colado Colarte la delantera Lo primero Para saber lo básico Segundo Mírate vídeos de clanes Que tengan cierto nivel En arma Eso básico Yo me refiero Yo me refiero Con que tengan Cierta Pues clanes Donde no estén Haciendo el cachondeo Donde no estén Riendose Donde no diga Que se me caliente Ni esa mierda Porque hay clanes Que no es simulación militar Es hacer gilipollas Mientras juegan Pero ellos Se consideran En simulación militar Yo te doy Esos dos consejos Colarte la campaña Y verte vídeos de clanes Quédate con Con lo que dicen Y ya Por ejemplo Cómo ser un tirador Busca en armas Busca en YouTube Armas Cómo ser tirador Cómo manejar helicóptero Cómo manejar tanque Hay de todos Hay vídeos de todas clases Yo empezaré Por lo básico Por eso Y si te vas a mirar El clane Te vuelvo a repetir Mírate los buenos Si ves tú Que tienen Un rollo cachondeo Quita el vídeo Son basura Te lo voy a repetir Hay muchísimos clanes En alma 3 Que se hacen llamar Simulación Pero dan pena Por el rol Y por cómo juegan Eso no es simular Eso es hacer gilipollas Con tus colegas Y es muy diferente Por ejemplo Yo estoy jugando En tercera persona ¿Por qué? Porque esto no es simular Entonces es la puta La campaña de alma 3 Te voy a ir simulando Pues jugaré así Dame la ambientación ¡Gracias! ¿Queda uno? No ¿No lo repelimos, gente? Ahora, la artillería de puta pena Tarda muchísimo Se supone que es la distancia que están, tío Yo no sé por qué tardan tantísimo Un puto mortero de aquí, por ejemplo ¿Aquí qué es? ¿Un kilómetro? O sea, un kilómetro tarda casi un minuto en tirarlo No me cuadra a mí Me quita el punto No sé ni para qué lo he puesto Procede directo, ganamos la seguida Además, retira señal de Maxwell Falco corto, temporizador, activado, 60 segundos para la detonación Van a volar la boda, ¿no? Yes Van a volar la bolita ¿Y por qué no me voy? ¿Pero por qué no me voy? ¿Por qué no me voy? Pues no se mueve Creo que he reventado a eso Tengo buena memoria Me acordaba Pues GG Otra menos Queda un montón A mí no me va a dar tiempo Lo partiré en dos O sea, juntaré los dos directos y los subiré Que por cierto, estoy subiendo los directos entero en el canal según de lo que me he hecho Que exclusivamente Gracias Gracias Lo que quería Inarmado a esto no se podía Encima en el aeropuerto Este es el periscopio No me va lo que una mierda Ah, no, es la de los submarinos No No llevo arma de... No No, no es la de los submarinos O sí Sí, llevo un cajón de agua Me hace ilusión Esto está mal Siembro vehículos O sea, el submarino este pequeñito Hay que dejarlo a 0 km por hora Porque si no, mira Se mueve solo No puedo cogerlo No sé cómo se pone eso en arma Las minas estas Tengo ni puta idea Ha bajado Bajado Según me Pues no lo sé Seguramente juego Un juego mía No sé cuál Algo de zombie O algo de eso No sé Es que el primero que juego El único por ahora Es el Outlast Que me ha encantado Me ha encantado, chaval El puto juego ese Yo me creía que lo iba a pasar Jodidamente mal Pero no Calculo que quedan unos 5 minutos Para que lo Tengan encima Cambio Confirma la muerte Detente No Vale Tengo un oficial ¿No? Son míos Es este ¿No? No ¿Dónde cojones está el oficial? Aquí No están aquí Cambio Sí Me estoy acordando A la medida Que estoy jugando Vuelvo aquí Entra en el camión Tengo un oficial Agüe No me da Venga, mete un ghost Hostia, que verá que feliz juego yo ahora ¿Quiere alguien todavía? Son una espejada, ¿no? Cuando la IA dice son una espejada es que salva Miren que Este era un vistazo cuando estuvo ido allá Ah, que lo han hecho Amulistos, ¿dónde están? Ah, se lo han cargado Pero me falta uno ¿No eran dos? Bueno, porque te ven De lo que tiene, tiraste de frente hacia el enemigo Mira, vamos a Zona de aterrizaje Asegúrate Uno, dos Vale ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!